¿Qué es el merengue típico? Algunas de esas historias están muy vinculadas con el folclor y todo, pero el Rafael Chalhut Mejía político, dirigente de izquierda, que fue secretario general del Partido Comunista del Trabajo, es un Rafael Chalhut Mejía que escribió numerosos libros y que ha escrito incluso libros de memoria sobre la izquierda en República Dominicana. Pasó también muchos años en la cárcel de la Victoria, en momentos de su plena juventud. Y nosotros queremos que Rafael nos cuente, en este momento que ya estamos bastante avanzados en el siglo XXI, ¿cómo era la cárcel de la Victoria para los izquierdistas de República Dominicana que enfrentaban al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, declarado por el Congreso Dominicano padre de la democracia dominicana? Con el voto de sus antiguos opositores. Pero lo más gracioso. ¿Cómo era esa cárcel, Rafael? Muy mala, pésima. Cuando decían la victoria, porque es un poco simbólico, ¿verdad? Sí, simbólico. La victoria, pero es una cárcel. Una cárcel. Cuando nosotros lo decíamos a los policías, hasta la victoria siempre decían ellos, sí, allá nos vemos. Rafael Fafa Tavera me contó que uno de los torturadores, dijo, pero espérate, Fafa no ha, Fafa está limpio. Sí, no ha recibido. No ha recibido su merecida, entonces hay que darle una paliza y entonces buscaron, me contó Fafa, un artefacto que utilizaban muy famoso y alambre también. Y lo golpeaban. ¿Cómo era la cárcel, Rafael? El 105, muy mala, muy mala. Desde siempre la cárcel es lo más denigrante que hay. Porque anula al hombre, le quita su libertad y ya. Con eso basta, dice Don Quijote, donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. Entonces, de ahí en adelante no hay más nada que decir. Es decir, aquello era terrible porque primero si usted sobrevivía al momento del apresamiento, era lo primero. Luego la golpiza y la tortura, luego los interrogatorios. El encierro, casi por regla general, al que era traído a la capital o apresado en la capital, en aquella bóveda del tormento que eran las ocho celdas solitarias que habían en el cuartel general de la policía. Paso por los tribunales, que más que tribunales, eran cortes marciales. Cortes marciales. Sí, cortes marciales. Con una granadita que ya estaba todo el tiempo identificada, que se la ponían a todos los precios. De tanto pasarle la mano. Entonces, un sistema terrible. Yo recuerdo que el capitán jurídico del Servicio Secreto, Sergio Rodríguez Pimentel, les hizo los expedientes a los revolucionarios presos como parte acusadora y después los juzgaba como juez. Él también. Él mismo, porque lo nombraron juez de la primera Cámara Penal del Distrito Nacional, la Cámara de Gas. Y entonces se ganó el apodo cruel de Torquemada, aquel... Entre los presos políticos. Sí, como aquel juez de la Inquisición. Ya. Entonces, sentenciaba con una sabrosura increíble y con una dureza y una irresponsabilidad y una deshonra que lo manchó para siempre. El mismo que fabricaba el expediente, lo juzgaba. Ahí está el compañero Luis Manuel Reyes Muñoz, que fue víctima de eso y está vivo. Entonces, lo que pasa es que aquí hay una desmemoria demasiado grande. Luego, en la cárcel, propiamente dicha, aquello era... Él nunca, o mejor dicho, había distintos momentos. Siempre denigrante, siempre ultrajante, siempre... Oprobiosa. Pero hubo momentos tan bárbaros como el de la Operación Chapeo. Operación Chapeo. ¿Los presos comunes respetaban a los presos políticos o los presos políticos se hacían respetar dentro de la victoria? Ambas cosas a la vez. ¿Cómo era eso, Rafael? Aunque con sus excepciones, porque habían presos políticos, porque esa banda que operó en la calle se organizó en la cárcel. Se organizó, la banda colorá. No, porque había la banda colorá, era la tropa de yoga del partido reformista. Ya, sí. La banda era el frente democrático, juvenil, anticomunista, que era la banda, que era la banda, que funcionó bajo la jefatura de Pérez y Pérez, desde enero hasta mediados de octubre. Eso se organizó en la cárcel. Bien, ¿y había atentados dentro de la cárcel contra los dirigentes de izquierda? Hubo muertes, como la de Rafael Pérez Guillén, que era un combatiente de todas las buenas causas. Y lo mataron a tortura limpia, o a tortura vil, en medio de la operación Chapeo. En la victoria. Oliver Méndez, un joven también prisionero que murió allí, Enriquito Figueroa, que lo cogieron preso. Y lo mataron en la victoria. Y el jefe de la policía, Pérez y Pérez, sin que se le cayera el escudo que llevaba en su quepi, dijo que se había fugado. Los relatos de Ramón Alberto Ferreira, el chino, sobre la operación Chapeo, ¿son creíbles? Sí, son creíbles, porque no hay forma de desagradar, ni forma de sobrepasar la realidad que allí se vivió, porque la gente no sabe lo que fue eso. Fafa tiene un trabajo hecho por Fafa, ya lo Fafa, sobre la operación Chapeo, muy bien escrito, bien fundamentado, porque Fafa estuvo allí. Yo llegué cuando la operación Chapeo había pasado, y no me tocó vivir ese aquelaje, martirio. ¿En qué momento usted es apresado y enviado a la victoria? La última vez, porque había sido apresado en otros momentos. En el 29 de enero de 1974, yo era el representante del MPD ante los partidos del Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago. Su libro del Acuerdo de Santiago dice muy claramente, yo lo leí, cómo fue aquel acontecimiento. Correcto, entonces, él, como me apresaron en medio de una campaña electoral, se le hacía difícil una ejecución sumaria ahí mismo, y fui a dar con mi débil anatomía a la victoria, después del paso reglamentario por el servicio secreto y por la solitaria del Palacio, del Cuartel General de la Policía, y entonces llegué allá, ya la mayor parte, yo fui de los últimos en caer, de los dirigentes del MPD, estaba ya encabezado por Fafa Tavera. Por Fafa Tavera. Sí, 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 sí. Entonces ya, yo llegué en un momento en que no había el clima de represión y de sangriento que hubo en otros momentos, especialmente cuando la banda. Entonces, de ahí me mandaron a los tribunales. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Rafael Chalhut Mejía. En un momento retornamos. Rafael, ¿en qué lugar lo apresaron a usted para llevarlo en esa última encarceramiento? Sí. ¿En el ensancho Sama? No, en Almas Rosa. En Almas Rosa. En Almas Rosa. Eso todavía estaba bastante despoblado. Tenía mucho tiempo que no veía a Doña Dulce y quise pasar un rato el domingo con ella. Ya, ya. Era uno de los puntos débiles. A mí pasó lo mismo. A todo el mundo. Él quería ver a Mirna. A todo el mundo. Sí. Y cuando la revolución triunfe, ahí lo vamos a agarrar a ellos también. A ellos, sí. Porque las mujeres son una cosa tan dulce. Sí, sí. Tan dulce. Pero además, yo tuve la oportunidad de hablar con la persona que lo apresó a usted. Sí. Y usted, según él me contó, que fue Joaquín Poucastro. Yo estaba investigando el asesinato contra Orlando Martínez. Controlando Martínez. Me dijo, a Rafael lo salvé yo porque lo iban a matar y él estaba vestido de mujer. Y yo fui que di la orden de que no lo mataran. Además de asesino, ser un embutero. Dice que yo me lo pasaba hablando con una mujercita que él tenía. Ese fue el que dirigió esos operativos en los que mataron a Otto. Sí. En el que mataron a mí. Joaquín Poucastro. Joaquín Poucastro. Uno de los jefes del terrorismo desde que pasó la guerra de abril. Porque él era de la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea que fue la madriguera donde se incubaron los crímenes contra los expedicionarios del 59, contra los sargentos que conspiraron contra la tiranía de Trujillo. Y que tenía su propio centro de torturas. Que era una casa de apariencia muy apacible y muy acogedora en el kilómetro 9 de la carretera Mella. Que está ahí ahora convertida en un convento de monjas. Sí. Pero que conserva las celdas, las puertas de hierro, el túnel donde estaba la silla eléctrica. Alejandro Paulino, historiador que usted conoce. Sí. Paulino Ramos. Sí. Escribió un libro sobre los centros de tortura y los mecanismos de persecución de la dictadura. Sí. Incluye ese lugar. Ah, sí, sí. Está incluido ese lugar. Sí, cómo no. Yo fui a una reunión de mi partido que conseguimos el local para hacerla. Entonces en la noche estamos viendo que es igualita la victoria en su construcción. Como con celdas, con las vigas, la victoria. Le digo a un compañero, digo, Manolito, preste la victoria. Ven acá, pero esto es igualito. Y al otro día cuando nos levantamos le preguntamos a las señoras y a las monjas que atendían eso. Y me dijeron, sí, esta era una cárcel de tortura del 9. Una cárcel. Del centro de tortura del 9. Entonces, desde que pasó la guerra en la aviación, se organizaron unos comandos para cazar constitucionalistas, revolucionarios de izquierda, opositores del PRD como Basilio Perdomo, militares constitucionalistas, Pichirilo y uno de los dirigentes de esos comandos, los cabecillas de esos grupos criminales. Era Joaquín Pau Castro. Y llegó matando hasta los años 70 y 70. Bueno, Joaquín Pau Castro estuvo en el atentado a Rómulo Betancur en Venezuela, organizado por la dictadura de Trujillo, por Trujillo. Y en un momento, cuando se reunió, inicio de los años 60 con Balaguer aquí, según me contó él mismo, Pau Castro, Balaguer le dijo, solo usted y yo podemos trabajar por salvar este país del comunismo. Bueno, entonces es un embutero, ¿no? Yo estaba vestido... Su paso por la cárcel deja alguna herida, algún... Resentimiento. Porque hay gente, sí, hay gente como Nelson Mandela, ¿qué pasa? O como el expresidente de Uruguay, por ejemplo, que dura dos años en una solitaria, ¿no? Pero que pasa 13 años, 14 años preso. Es una cosa... Y que cuando sale dice, no, no, yo no tengo rencor. Qué alma más grande. ¿Verdad? Sí, yo no tengo rencor, pero, mejor dicho, yo no guardo rencor, pero tengo memoria. Y como la maldad no se cura, sino con decirla, decía José Martí, cuento esas historias con nombres y apellidos, para que especialmente a los jóvenes, esa memoria dormida que hay en ellos, se les despierte y sepan cómo se llaman, cómo se llamaron los que le quitaron al país el aporte de sus mejores hombres. Porque eso es un deber cívico decirlo. Yo no puedo decirle que los he perdonado, porque esa no es función mía, sino de Dios. Pero un hombre limpio, sano, y perdone el autoelogio, la alabanza, completamente despojado de odio, alegre. Pero con el merengue quebrejo, ¿cómo puede un merenguero ser al mismo tiempo un hombre lleno de rencores y de odio? Asimismo, fíjese que yo nunca a mis detractores más agresivos, más aturdidos y más perturbados de la izquierda, porque no tengo por qué gustarle a todos los que se dicen o son de izquierda. Nunca me ocupo de contestarles, ni mucho menos. De manera tal que yo me siento un hombre liberado de esos resentimientos. Eso no me marcó para nada a mí, absolutamente. Y cuando usted mira hacia atrás, desde aquí, desde el lugar en el que estamos, la República Dominicana y la política de entonces comparada con la actual. No se pueden comparar. No se pueden. Pero imagínese a la guerrilla del 63. Usted estuvo en la guerrilla de Manolo del 63. De Manolo Tavares. Sí. En la que estuve la gloria de participar. Había jóvenes de familias acomodadas, como los Aguayos, que ocultaban alguna enfermedad solo para que no lo dejaran en el llano, para subir a la guerrilla, para irse a inmolar a una insurrección para la que no estábamos preparados. Imagínese usted si había nobleza en aquello. Manolo Tavares, con todo lo que él quisiera a su disposición. Oigan, un muchacho de 32 o 33 años va y se lanza a la insurrección, se va a las armas por un gobierno que no era el suyo y por el cual él ni siquiera llamó a votar en un gesto de nobleza. O sea, el papá de Rudy Minaya, o no, no, Minaya Fernández, se fue a la insurrección con una faja ortopédica puesta. Imagínese cuando comenzó. Como pasó con el comandante Enrique Jiménez Moya. Que exactamente. Que se fue a la insurrección. Entonces, eso era una cosa, unas motivaciones distintas. Bueno, yo estoy aquí, pero me hay que buscarme mi logística. Déjenme mi logística, si no, no hay nada. Así no era. Entonces, de las cosas que a mí me preocupan tanto es la... Yo soy político y a mucha honra, pero es la degradación que se ha hecho de ese oficio de determinada parte del ámbito partidista y del ámbito político. Porque cada vez la gente tiene menos motivaciones morales, ideológicas. Y entonces eso no es bueno, porque si usted no se impira en algún ideal, usted está luchando para su propio beneficio, para el beneficio de su grupo. Y la política, dijo Juan Pablo Duarte, que no fue para eso. Rafael tiene un libro que se llama Golpe a Golpe, que es una reflexión sobre estos momentos importantes en la historia de República Dominicana y del movimiento izquierdista, del que él ha formado parte y sigue formando parte todavía, aunque está más dedicado a escribir sobre asuntos de historia y sobre temas del folclor y del merengue. En un momento volvemos con la última parte de esta conversación. Rafael, en este mes de abril, revisando un poco la historia contemporánea y de la democracia dominicana, porque la historia de la democracia comienza con la caída de la dictadura y el izquierdismo o los izquierdistas de República Dominicana han sido los más sacrificados. ¿Hay algún otro sector político que haya sido tan sacrificado como los izquierdistas? Que hayan tenido tanta ofrenda y regado tanta sangre. Imposible, imposible. Esto viene desde los años 40. ¿Y por qué el resultado a favor de la izquierda, ante tanta sangre, es tan precario? Tan precario. Sí. Tan precario. Usted ha hecho la pregunta que yo deseaba y no esperaba. Aquí hay una prehistoria de la izquierda, que yo la ubico en los movimientos de los años 40, hasta la muerte de Cucuyo Mieses en 1958, que un día la democracia dominicana, el país, tendrá que inclinarse ante la memoria de Cucuyo Mieses. ¿Tío de Chino Bujosa Mieses? ¿Ah, sí? O sí. La grandeza de ese hombre es incomparable. Como dijo don Juan de Cucuyo, un Cucuyo que alumbra todavía. Bueno, un Cocuyo, porque Cucuyo es el compañero... Cocuyo Báez. Cocuyo Báez. El otro es un Cocuyo. Bueno, entonces, yo ubico el nacimiento de la izquierda actual en la expedición de Contanza Maimón y Esterón en 1959. A partir de ahí es que comienza el movimiento 14 de junio, luego el MPD, que en un acto de valor, fuera de serie, vino a combatir a Trujillo. Pero el MPD nace en 1956 en La Habana. En el exilio, sí. En el exilio. Pero vino en el 60 aquí en un gesto que a cualquiera... Bueno, la gente creía que era un gancho de Trujillo. ¿Lucha interna o Trujillo siempre? O Trujillo siempre. ¿Fue la consigna? La consigna de Pablo Martínez, el fundador del partido, que no la pudo ver cumplida como se cumplió después, porque lo mataron dos años después de la fundación del MPD en La Habana. Bueno. Un vegano, Pablo Martínez. Sí, músico vegano. Sí. Él... ¿Por qué estos resultados tan precarios? Tan precarios. Sí. Eso es lo que yo quiero que la izquierda se pregunte. Y la... Te testigo porque me conoce y hemos hablado muchísimas veces de esto. Yo creo que he insistido un millón de veces en que la izquierda haga el balance de su propia experiencia, pero un balance autocrítico. Pero usted lo ha hecho como parte de los libros que ha publicado. Ha sido dirigente de la izquierda. Está bien, pero yo soy una sola golondrina y entonces hay como una especie de resistencia a eso. Bactó con que Jiménez Grullón con un libro que no tenía... Artículos periodísticos recopilados. Exactamente. La falsa izquierda. Un libro que empezaba... Artículos publicados en la noticia. Sí. Seriados. Sí. Un libro que empezaba por maltratar a la izquierda. Entonces allá fue parte del liderazgo a discutir ese libro de Jiménez Grullón. No, sentémonos ahora que hay un buen espacio, que hay un ambiente que se presta para eso y pasémosle balance a nuestra experiencia tratando de responder esa pregunta tan sustanciosa que usted ha hecho que yo pienso, aunque nunca he subestimado su inteligencia, que tal vez ni usted mismo sabe, está consciente del alcance y la profundidad que tiene esa pregunta y el valor que tiene, que se le haga caso y que se responda con ese balance que es indispensable para que la izquierda se reoriente. ¿Por qué para sacar un diputado, salvo ahora el compañero Juan Dionisio y Fidelio de Pradel en el periodo anterior, hay que aliarse a un partido grande? ¿Por qué no conseguimos votos de la población? ¿Por qué no nos hemos podido hacer entender por qué esta división insalvable por estos tiempos de este movimiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Yo pienso que sin responder esas candentísimas interrogantes al movimiento se le va a hacer muy difícil su recuperación porque él no fue así como es hoy, en un tiempo fue un movimiento pujante que hacía temblar a los dictadores como hizo el MPD temblar a Balaguer en el acuerdo de Santiago. La desaparición de personas líderes como Manolo Tavares Justo, Maximiliano Gómez, Amin Abel, Otto Morales, es digamos factor importante. Claro que sí. Es decir, Balaguer tomó decisiones acertadas, descabezando. Sí, para la causa del diablo, vamos a decir, claro que sí. Fue una poda que dejó al movimiento, por lo menos al movimiento popular dominicano, al que yo pertenecía en ese momento, con un reemplazo de segunda y a veces de tercera línea al frente de aquel partido. Y aún así, aquel era un partido tan heroico y tan bien sembrado en la conciencia de este pueblo que cuando se ofreció la oportunidad de que sacara su fuerza flor, recuérdese como Balaguer gritaba porque el movimiento popular dominicano tiene una presencia tan numerosa, Peña Gómez decía el PRD de las izquierdas por la cantidad de seguidores que el MPD tenía. ¿Por qué el PRD tuvo éxito político y apoyo masivo y el MPD no? Porque desde un principio encontró un comunicador como Juan Bosch, un político de experiencia que mientras el 14 de junio, que era el partido más grande de aquel tiempo decía, la revolución de liberación nacional, antiimperialista y antifeudal, y Manolo Tavares, ese glorioso capitán, hacía un mitin de millares de gente en el parque de independencia para explicarle la evolución de los regímenes sociales y el paso de la comunidad primitiva al sistema esclavista y allá el feudalismo y la cosa. Juan Bosch se ocupó de los problemas concretos y de una comunicación que lo vinculó directamente a la masa y el PRD desde ese momento se hizo un partido de masa. Eso significa que la izquierda en su discurso ha tenido un problema de origen y de comunicación. De origen, de comunicación, de visión, de concepción, de relación con su pueblo y hay que decirlo también, un movimiento al que le cortaron la cabeza. El martirologio es un factor importante pero que la gente no lo ha visto. No, pero que usted no puede nacer con una vocación de sacrificio sin vocación de poder, usted me entiende, porque no hay revolución sin un costo en vidas humanas, a veces son las mejores las que se pierden y a principio, el 14 de junio por lo menos, le hizo mucho culto a eso, que no era malo por un lado, pero no podía llevarlo a la inmolación, tenía que pensar en convertirse en fuerza de poder y el 14 de junio pudo serlo con su líder a la cabeza. Entonces yo pienso que esas son cosas, esas son factores, circunstancias, hechos históricos que merecen, merecen un análisis ponderado, con la madurez que por los años tenemos los viejos y con la visión, el nivel de información, la vocación a superarse de los jóvenes, que sumemos las reflexiones y entonces determinemos, pero venga acá, ¿qué ha pasado? Y respondamos a esa cosa y sigamos la lucha, porque rendirse nunca es una opción. No, eso no es una opción. Qué bueno, le agradezco a Rafael Chalhut Mejía, historiador, folclorista, él tiene un programa de radio que se llama Fiesta y Mañana Gallo. Gustavo Libre, uno de mis oyentes, que ahora es de 6 de la mañana a 7 de la mañana, a 7 de la mañana, una hora casi para Guachimara y para Cereno. De manera que agradecemos muchísimo a este hombre. Pero mire con qué, hablando de temas tan duros y tan conmovedores, con qué sonrisas nosotros terminamos. Claro. Señal inequívoca de que aquí no hay rencores ni amarguras. No, no, no hay rencores ni amarguras. A lo contrario, un corazón que tiene para darle amor a la República Dominicana entera. Así es, como Pepe Mujica, que cada vez que habla da enseñanzas, ofrece, lo mencionamos ahorita, ¿verdad? No hay una irreverencia así, Fausto, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues ya ustedes han escuchado a Rafael Chalcumejía en este relato de cómo la izquierda pasó por momentos difíciles en los años de Balaguer, con la persecución, el encarcelamiento y el crimen. Pasó sin rendirse, sin rendirse, hubo sus hechos, pero eso fue, si no hay reglas sin excepción, esas fueron las excepciones que justifican las reglas. Así es. Y la mejor prueba de que no nos rendimos es este que está aquí. Que está aquí, bien. Muchas gracias, Rafael. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego. ¡Gracias!